Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso, Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública, Radio Pública, Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la edición matutina de los Noticiarios Pulso. Saludamos con muchísimo gusto a todas nuestras audiencias en Ciudad de México, en Mérida, en Hermosillo, en Morelia y en los Estados Unidos a través de Radio Bilingüe en Fresno, California. Estas son las noticias del lunes 5 de agosto del 2024. Al continuar sus giras conjuntas con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que con ella hay garantía de continuidad, con cambio y justicia social. La futura mandataria confirmó a su vez que en su gobierno dará continuidad al lema Primero los Pobres. Asesinan al reportero independiente del medio digital El Hijo del Llanero Solititito, Alejandro Martínez Nogués, en Celaya, Guanajuato, a bordo de una patrulla en la que viajaba. El dólar podría alcanzar este lunes la barrera de los 20 pesos por primera vez en dos años. Esto debido a una apertura negativa en las bolsas de valores de Europa y el peor derrumbe del yen en Japón desde 1987. El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la formación de la tormenta tropical Emilia en el Océano Pacífico que en conjunto con el huracán Debbie, que hoy toca tierra en Florida, provocarán lluvias intensas en algunos estados de la República Mexicana. En información internacional, al menos 44 personas murieron en dos ataques aéreos de Israel en la Franja de Gaza. Los bombardeos alcanzaron dos escuelas y un campamento de refugiados al interior de un hospital en el centro de Gaza. Francia e Italia piden a sus ciudadanos en Líbano abandonar ese país ante el riesgo de una escalada militar en Oriente Medio, resultado de las tensiones que se han incrementado tras el asesinato de Ismail Janille, líder del grupo palestino Hamas. Renuncia a la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, tras 15 años en el poder y decenas de protestas que dejaron 91 personas muertas y cientos de heridos en los últimos días. Y como le decíamos, la tormenta tropical Debbie se convierte en huracán a unos kilómetros de Florida, por lo que los meteorólogos advierten fuertes lluvias que podrían provocar también inundaciones en los estados de Estados Unidos, Florida, Carolina del Sur y Georgia. Entre lluvia de elogio se llevó a cabo una gira más entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum este domingo por el estado de Veracruz. Al encabezar la inauguración del Camino Minatitlán, el primer mandatario federal enfatizó que será la exjefa de gobierno de Ciudad de México la mejor presidenta que existe en el mundo, ya que señaló mantiene el compromiso de continuar con los programas sociales, además de incrementarlos y de mantener los principios de no robar ni traicionar al pueblo. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum afirmó que en su gobierno no habrá traiciones al legado del presidente López Obrador. Al acompañar al actual presidente en la inauguración de la carretera a Cayucan, La Ventosa, en Veracruz, Sheinbaum Pardo señaló que continuará con la transformación del país iniciada en este sexenio. Sheinbaum agregó que dará continuidad al lema Primero los Pobres. Es como inaugurar caminos de la transformación, porque en cada obra, en cada sentido de lo que ha hecho el presidente se ve la esencia de lo que representa nuestro movimiento. Igualdad significa, por el bien de todos, primero los pobres y sobre todo, una visión de largo plazo de nuestro país. Hoy vengo aquí a Veracruz, al sur de Veracruz, a decirles que no vamos a traicionar, que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador. Que no va a haber marcha atrás, que no va a haber traiciones, que vamos a seguir caminando con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México. La virtual presidenta electa afirmó que se fortalecerán los programas sociales desde la infancia hasta la tercera edad. Vamos a dar beca universal, quiere decir a todas y a todos los niños y adolescentes que estudian en escuela pública, en preescolar, en primaria y en secundaria. Va a ser paulatino. El próximo año iniciamos con todos los adolescentes de secundaria del país que van a escuela pública. En tanto, el presidente López Obrador afirmó que Sheinbaum es una garantía que se continuará con la justicia social. Tenemos que seguir adelante, luchando por la transformación de nuestro país, apoyando a nuestra presidenta, porque es una garantía de continuidad con cambio, para que haya justicia social por la que lucharon nuestros antepasados. Justicia social. Nada de que el gobierno va a estar en manos de una minoría. Nada de que el gobierno va a hacer un comité al servicio de unos cuantos. Nada de que vamos a reformar la constitución para beneficiar a unos cuantos, a una minoría y para empobrecer al pueblo. Eso ya se fue a la historia, pero al basurero. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. En Chiapas se registra una migración a la inversa. Familias mexicanas desplazadas por la violencia entre grupos criminales han huido de varias comunidades del municipio de Amatenango, a la frontera de Guatemala, en busca de refugio. El pasado 24 de julio, un grupo de casi 600 personas, temerosas de los intentos de los cárteles por reclutarlos y hartas de los enfrentamientos entre las bandas rivales, salieron de distintas comunidades y se adentraron en territorio guatemalteco hasta llegar a la comunidad de Nueva Reforma, que pertenece al municipio de Cuirco, en el departamento de Huehuetenango. El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, confirmó que entre el grupo que recibió refugio hay niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y ancianos. Asimismo, más de 100 soldados y policías guatemaltecos custodian la comunidad y el área fronteriza. Para hablar de este fenómeno de violencia, de crimen organizado y desplazamiento en comunidades de Chiapas, saludamos esta mañana vía telefónica al doctor Daniel Cunjama. Él es sociólogo, criminólogo, académico, investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor del posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lenica. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues la frontera sur se ha convertido en un territorio en disputa entre los cárteles del crimen organizado. Platíquenos, ¿cuáles son estos grupos que están trabajando, que están desestabilizando la frontera y generando violencia? Bueno, pues se han identificado que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene una confrontación directa con el cártel de Sinaloa y que a partir de ahí se ha generado una dinámica de violencia atroz, como lo que acabas de comentar, que está en términos de homicidios, en términos de extorsiones, de robos, pero también algo muy importante que es la trata de personas con fines de prostitución, esto que le han llamado incluso también etnopornografía. Entonces, estos grupos rivales han implementado una dinámica de alta violencia, que se han vinculado como actores principales para poder tener un escenario como el que tenemos el día de hoy y también con un componente muy importante que es el reclutamiento de niños y adolescentes y personas adultas a las filas de estos cárteles para poder seguir con esta dinámica violenta y que ha hecho de una manera muy triste el desplazamiento de parte de los chapanecos a Guatemala, como tú ya bien comentabas. Y que a esto también se suman algunos otros fenómenos bien interesantes, como por ejemplo la creación y configuración de este cártel que se llama el cártel Chamula, que además también genera un elemento cultural híbrido entre la cultura del norte y la cultura del sureste, y que es también un fenómeno bien interesante en términos de dinámica delictiva, pero también en una dinámica de narcocultura que está generándose como un elemento híbrido entre estas dos grandes culturas y que ha generado un horizonte de deseo por parte de los jóvenes chapanecos de estar perteneciendo a estas organizaciones criminales. Doctor, ¿este cártel Chamula en dónde estaría operando? ¿Más hacia el centro del estado de Chiapas o también en la frontera? No, está en San Cristóbal. ¿Es el de los motonetos famosos? No, son dos diferentes, los motonetos más el cártel Chamula, y ha generado también un control de la dinámica delictiva en ese lugar que, pues como tú sabes, es un lugar turístico muy importante para el estado y para México. Doctor, el reacomodo de liderazgos en el cártel de Sinaloa, ahora que estamos viendo toda esta historia súper enrollada del Mayo Zambada, ¿cómo afectará lo que se está viviendo en la frontera sur, la violencia que se está generando? No, mira, la captura del Mayo Zambada definitivamente está generando un reacomodo en la geografía del crimen organizado en nuestro país, y bueno, de alguna manera los vínculos que se tienen para bien y para mal con el cártel Sinaloa, en Sinaloa pues va a generar una dinámica que esperemos que no sea violenta o tan violenta como incluso algunos periodistas lo han documentado, ¿no? Pero sin duda va a generar un impacto bastante importante. La disputa, ya decía usted, por el control de las rutas de tráfico de migrantes, de drogas, de armas, de trata de personas en la frontera con Chiapas, ¿cómo está impactando a su vez el fenómeno migratorio hacia el norte y en la integridad de la población civil también que está viviendo en la frontera con Guatemala? Sí, también afecta. El tema es que el territorio chapaneco se está convirtiendo en un territorio de una violencia grave, una violencia que pues está tratocando todos los espacios. Sin embargo, también recordemos que la propia geografía de Chiapas y la propia naturaleza que tiene el Estado, en términos, por ejemplo, de recursos naturales, ha generado también una dinámica muy específica que ha hecho desplazar a los habitantes de estos municipios y la parte de la migración pues no es un grupo que se asiente de manera permanente sino que pues prácticamente va transitando hacia el norte. Entonces, sí hay afectaciones, pero no como las afectaciones que están teniendo los locales, ¿no? En términos de reclutamiento, de robo, pues claro, es algo que siempre en la frontera sur han tenido ese problema, ¿no?, vinculado con las pandillas, con la mala salvatrucha que siempre han tenido esa dinámica delictiva, que además también se unen a esta disputa por los territorios que tienen estos dos grandes cárteles, ¿no? Se habla también de la presencia de caidiles, se habla también de la presencia de otras pandillas que están también de alguna manera vinculadas con estos cárteles y que nosotros hacemos un análisis también histórico, pues es algo muy similar el fenómeno con sus particularidades por la propia geografía del Estado y lo que pasó en Michoacán y lo que pasó en Ciudad Juárez, ¿no? Y principalmente en Ciudad Juárez con una alianza con las pandillas, barrios fecas, cristas asesinos, mexicles, la parte de Michoacán, pues por estos grupos denominados como de autodefensa, organizaciones que se hacen pasar por civiles y es algo como muy complicado identificar si pertenecen o no al crimen organizado, también están armados y generan una dinámica compleja en el Estado, ¿no? Y esto, por supuesto, pues que se suma a la complejidad y a la violencia que está viviendo Chiapas. ¿Y usted cómo está viendo el abordaje que se está haciendo desde los distintos niveles de gobierno, desde el Estado de Chiapas, el gobierno local y el gobierno federal? Porque pareciera que no se le está dando la dimensión de lo que se está viviendo en esa frontera. Bueno, es importantísimo generar una política criminal que pueda contener a los grupos criminales y esta disputa. Siempre los territorios que están en conflicto están en razón de un valor criminal que tienen los territorios. El final del día es una guerra comercial que se trata de resolver a partir de la violencia y que el Estado muchas veces lleva a un proceso más lento de lo que uno esperaría para poder tener un control de los territorios, un control bien alto al gancho. Pero son fenómenos que se van gestando no es de un día para otro, sino se van gestando a lo largo de la historia del propio Estado. Por ejemplo, sabemos que estaba la presencia de los Zetas en San Cristóbal, en Chiapas, y que van generando una dinámica de reacomodo delictivo que nos tiene el escenario del día de hoy y que el Estado mexicano tiene que estar controlando a través de una política criminal si reactiva, si genere un alto a estos homicidios y a este incremento de violencia desmedida, pero también con programas sociales, como ya lo ha comentado la presidenta virtual o electa, Claudia Sherbaugh, que también habría que decirlo, son programas que tienen un tiempo para que puedan tener resultados. Lo que se tiene documentado, por ejemplo, con este cárter que te comentaba yo, el cárter Chamula, que gran parte de los integrantes son jóvenes, que como tú sabes, el sureste mexicano ha tenido problemas de pobreza pues verdaderamente importantes y que estos jóvenes se miran ilusionados por tener lo que ofrece el crimen organizado en términos de dinero, en términos de vinculación con las armas, con camionetas, con mujeres. Es decir, un panorama muy seductor para los jóvenes y que se están reclutando de manera voluntaria, bueno, y a algunos otros también de manera no voluntaria, y son fenómenos que necesitan ser atendidos con una política criminal mucho más estructural que solamente mandar al ejército o a la Guardia Nacional para poder detener este fenómeno pues que es verdaderamente lamentable, ¿no? Pues doctor Daniel Cunjama, sociólogo, criminólogo y académico investigador, le agradecemos muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Gracias. Gracias. Hasta luego, Línca. Hasta luego. Hasta luego. Y pese a ir resguardado en una patrulla de tránsito e ir acompañado por dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, Alejandro Alfredo Martínez Nogués, fundador del medio El Hijo del Llanero Solitito, perdió la vida en un ataque directo. Según versiones preliminares, Martínez Nogués regresaba a descubrir un accidente en el municipio de Villagrán cuando sujetos en una camioneta alcanzaron el vehículo en el que viajaba y dispararon en contra de las personas a bordo. Al menos uno de los policías fue herido mientras el comunicador murió al ser alcanzado por las balas, según los reportes. El presidente municipal de Apaseo el Grande, José Luis Oliveros Usaviaga, lamentó vía Facebook el asesinato del comunicador. Hoy, lamentablemente, ha sido víctima de un ataque Alejandro Alfredo Martínez Nogués. Nuestras más sentidas condolencias para su familia, pronta resignación y esperamos que haga justicia y caiga todo el peso de la ley sobre aquellos responsables, se publicó en la página del Hijo del Llanero Solitito. En más temas de violencia, también se registró una riña al interior del Centro de Reinserción Social Número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. La riña, entre los grupos denominados Los Mexicles y La Empresa, dejó por lo menos seis reos heridos. Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial por parte de las autoridades. ¿Y recuerda usted los hechos violentos, tristísimos, registrados en Michoacán en aquel lejano 2008, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado? Bueno, pues a prácticamente 16 años, ya que el atentado con granadas en las fiestas patrias, en el Zócalo de Morelia, las familias de las seis personas que murieron a manos del crimen organizado lograron, tras años de trámites y varios procesos judiciales, que el gobierno federal aprobara la indemnización a la que tienen derecho de acuerdo con la Ley General de Víctimas. Pero la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no les ha depositado el pago de indemnización que asciende a 8 millones de pesos bajo el argumento de que, pues, no tiene presupuesto para hacerlo y que está a la espera de que la Secretaría de Hacienda les autorice recursos para ello. La compensación subsidiaria es un apoyo que la Ley General de Víctimas contempla para las víctimas de un delito, cuando, por razones diversas, no es posible que los responsables del ilícito reparen el daño directamente. Y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz, esposa de José Agustín Ortiz Pinquetti, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, expresó su gratitud por las numerosas muestras de afecto y respeto que ha recibido. Ortiz Pinquetti falleció el sábado a los 87 años de edad, dejó un legado en la defensa de la democracia en México desde diferentes trincheras, desde la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz Alf, agradeció los mensajes recibidos por el deceso de su esposo, José Agustín Ortiz Pinquetti, que se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En su cuenta de X, la viuda escribió que su pareja fue un hombre amoroso de convicciones profundas y luchas persistentes. La ministra del máximo tribunal del país señaló que pese al insondable dolor que le aqueja, su partida atesora la dicha de convivir a su lado. Ortiz Pinquetti contaba con 87 años de edad. Loreta Ortiz agradeció las muestras de cariño y respeto recibidas. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lamentó la muerte del titular de la Ficel y dio sus condolencias a la ministra. Familiares y amigos, posteó que el Poder Judicial Federal se une a la pena que provocó la muerte del exdiputado federal y consejero del entonces Instituto Federal Electoral. En 1994, desde 2019, Ortiz Pinquetti estuvo al frente de la Ficel. Su deceso ocurrió el 3 de agosto. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estellez. A través de redes sociales, instituciones y figuras públicas expresaron sus condolencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue de las primeras en lamentar la pérdida. El Poder Judicial Federal lamenta el sensible fallecimiento de don José Agustín Ortiz Pinquetti. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su querida esposa, la ministra Loreta Ortiz, a su familia y amigos. Descanse en paz. Otras personalidades, como Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, Ernestina Godoy, futura consejera jurídica de la Presidencia, y Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI, también expresaron su pesar por la pérdida de Ortiz Pinquetti. Opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC-CIMAC. Y el Congreso de Nayarit deberá derogar los artículos del Código Penal que penalizan el aborto, después de que el segundo tribunal colegiado del vigésimo cuarto circuito resolvió un amparo declarándolo inconstitucional. Justo sobre este tema nos comenta esta mañana Sirenia Celestino Ortega, integrante de Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil. Buenos días, Sirenia. Te escuchamos con mucha atención sobre el tema del aborto en Nayarit. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todas nuestras radioescuchas. Estamos a dos meses del cambio de gobierno y entre los retos del entrante estará, por supuesto, la despenalización del aborto a nivel nacional, pues aunque ya son 15 estados los que han cambiado sus legislaciones para garantizar el derecho a decidir, la legislación nacional mantiene una redacción moralina y violatoria incluso de la progresividad de los derechos humanos de las mujeres. Nuestro Código Penal Federal aún señala que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la premia. Se advierte penas de hasta ocho años de prisión a quien auxilie u obligue al aborto llamándole delincuente. Si el aborto lo practica un médico, cirujano, comadrón o partera, además se le puede sostener hasta por cinco años en el ejercicio de su profesión. Si la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta a otra persona que la haga abortar que no tenga mala fama en el Código Penal que haya logrado ocultar su embarazo o que este sea fruto de una unión ilegítima le aplicarán hasta cinco años de prisión. De acuerdo con el Código Penal Federal el aborto no es punible cuando es causado por incrudencia de la mujer embarazada cuando sea resultado de una violación o cuando de no provocarse la mujer embarazada corra peligro de muerte. Con base en una sentencia sobre la inconstitucionalidad del aborto en el Código Penal de Coahuila en septiembre de 2021 la organización JIRE presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una revelación que criminaliza el aborto. En 2023 el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el amparo y concluyó que el apartado del Código Penal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y por lo tanto a ninguna mujer ni personal de la salud se le podrá castigar por abortar. Es decir que aunque a nivel federal se mantenga una regla de redacción que penaliza esta ya no es aplicable y las organizaciones trabajan además por transformar las leyes locales. Celebramos estos 15 estados que han avanzado para transformar sus códigos penales estatales toda vez que en México el aborto se regula a nivel local con circunstancias bajo las cuales no se castiga o no se considera un delito. 14 de las 15 despenalizaciones sucedieron en este sexenio que está por terminar y en la mayoría de los estados el aborto está permitido durante las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo mientras no se transforme el Código Penal Federal se deja la puerta abierta a que los 17 estados restantes puedan seguir criminalizando el aborto o a las mujeres que desean interrumpir su embarazo. Por ello las organizaciones como IPA, GIRE y las colectivas y organizaciones estatales locales se mantienen con el objetivo de conseguir que el aborto desaparezca de todo Código Penal Estatal en México para evitar que se inicien procesos penales contra quienes deciden interrumpir su embarazo como es el caso de Tamaulipas donde se investiga 18 mujeres por abortar. ¿Qué falta entonces para lograr el acceso pleno al derecho humano a decidir? Falta información basada en evidencia científica para evitar la estigmatización social del aborto. De acuerdo con el Observatorio de Medios los grupos conservadores y antiderechos están ganando terreno en los medios de comunicación. Son comunes las columnas de opinión de figuras religiosas donde se difunde el aborto como sinónimo de pecado además de los estereotipos de género sobre ser madre que se reproducen en distintas narrativas. Además de ello donde el aborto ya fue estenalizado existe poca información para que las mujeres accedan a los servicios médicos para interrumpir su embarazo es decir las mujeres no tienen la suficiente información para elegir la libertad de continuar un embarazo o no hacerlo además de la permanencia de la violencia sexual como una de las razones de embarazos no deseados e incluso embarazos a temprana edad se requiere entonces despenalizar en los 17 estados restantes sacar el aborto del código penal federal e información para ejercer nuestro derecho a decidir y en este último punto los medios de comunicación desempeñamos un papel protagónico muchísimas gracias por la escucha te agradecemos como todos los lunes sirenia muchas gracias por tu comentario sirenia celestino ortega hasta luego excelente inicio de semana y la representación del partido acción nacional en el congreso de ciudad de méxico se inconforma con el fallo del tribunal electoral de la capital que coloca morena muy muy cerca de la mayoría calificada como se recordará con tres votos a favor y dos en contra el tribunal electoral ratificó el acuerdo mediante el cual el instituto electoral de ciudad de méxico asignó las diputaciones plurinominales que en su mayoría fueron para morena y sus aliados al partido del trabajo y el partido verde ecologista de méxico el presidente del tribunal electoral de la ciudad de méxico armando ambriz obsequió a morena y aliados la sobre representación de legisladores en el congreso local luego de que el viernes en sesión celebrada en lo oscurito se registró un empate en relación al proyecto de sobre representación y el presidente del tribunal local avaló que la coalición del oficialismo cuente con 43 legisladores el secretario de la comisión de asuntos político electoral en el congreso de la ciudad de méxico el panista carlos ruiz anticipó que presentarán un juicio de revisión ante la sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la federación para que revoque la resolución un juicio de revisión constitucional electoral mismo que estaremos interponiendo ante la sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la federación para que se revoque esta exorbitante resolución que además con esta sentencia la coalición PT Morena PT Verde contaría con 43 legisladoras y legisladores en el congreso local a partir de septiembre necesitarían es decir un solo legislador o legisladora más para alcanzar la mayoría calificada lo que les permitiría efectuar cambios a la constitución de la ciudad de méxico sin necesidad de la oposición y decisiones que además requieran la mayoría calificada como es la designación de la persona titular de la fiscalía de órganos autónomos comisión de derechos humanos corresponderán a Morena nueve diputados plurinominales cuatro al partido verde y tres al partido del trabajo nueve el pan tres PRI y uno PRD mientras movimiento ciudadano contará con tres legisladores adicionales para pulso de radio educación Carlos Godín Estellez y la Secretaría de Educación Pública a través de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros publicó este lunes los resultados de los procesos de admisión y promoción vertical en educación básica y media superior y promoción a horas adicionales en educación básica en los que participaron más de 200 mil aspirantes el listado de asignación de plazas en las 32 entidades federativas puede consultarse en la página oficial usicam.c.gov.mx las autoridades educativas publicaron los listados nominales de los resultados para la asignación de plazas magisteriales para el ciclo escolar 2024-2025 en los niveles de educación básica y media superior los interesados pueden consultar los resultados en la página oficial de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros usicam las autoridades educativas informaron que la asignación de plazas se realizará durante todo el ciclo escolar con base en las vacantes que se generan y señalaron que la vigencia de los resultados de las y los participantes tiene como fecha límite el 31 de mayo de 2025 en tanto la titular de la Secretaría de Educación Pública Leticia Ramírez convocó a los docentes de educación básica a que conozcan el calendario del próximo ciclo escolar que ya está publicado hace unos días se publicó en el diario oficial de la federación el calendario escolar aplicable a las escuelas de educación preescolar primaria y secundaria para el ciclo escolar 2024-2025 el calendario escolar es una herramienta de planeación del quehacer de maestras y maestros y de quienes trabajamos en el sistema educativo nacional tiene un impacto en la vida de más de 20 millones de niñas niños adolescentes y sus familias por lo que es importante conocerlo para pulso de radio y educación Sosimo Díaz Clara Brugada regresó a Iztapalapa la alcaldía que gobernó durante casi una década en distintos periodos para inaugurar una decimotercera utopía esos centros culturales deportivos y sociales que se han convertido en el sello de su gestión y que prometió multiplicar por toda la capital mexicana hasta alcanzar un centenar de utopías te amo Iztapalapa fue lo primero que dijo la jefa de gobierno electa los asistentes reunidos en la macro plaza de la alcaldía la jefa de gobierno electa anunció que en un mecanismo aún por definir se determinarán los contenidos del centenar de utopías que planea construir en Ciudad de México la próxima jefa de gobierno Clara Brugada inauguró el equipamiento de las instalaciones deportivas y sociales de la utopía Iztapalcali Quetzalcóatl durante el recorrido de más de hora y media de duración recorrió el inmueble donde observó las actividades deportivas culturales y servicios que ahí se brindan a la población acompañada de colaboradores invitados y vecinos la exalcaldesa de Iztapalapa puso en marcha los trabajos de la décimo quinta utopía de dieciséis contempladas dijo que en dos semanas se pondrá en marcha la última que estará dedicada a las mujeres en todas las alcaldías ya tenemos un punto donde estaremos avanzando para la construcción dos mil veinticinco dieciséis utopías y año con año dieciséis utopías hasta llegar al sexto año de gobierno con cien utopías para la ciudad de México el jefe de gobierno Martí Batres no realizó el recorrido y solo estuvo en la ceremonia de inauguración para pulso de radioeducación Carlos Godín Estellez y el servicio meteorológico nacional informa sobre la formación de la tormenta tropical Emilia en el océano pacífico a través de su cuenta oficial de X el organismo explicó que el sistema se dio a partir de la depresión tropical 5E y que la tormenta se ubica 945 kilómetros al sur suroeste de Cabo San Lucas en el estado de Baja California Sur de acuerdo con el organismo no se tiene previsto que Emilia evolucione a categoría de huracán y toque tierra en territorio mexicano pero si provocará lluvias en la mayor parte de nuestro país las precipitaciones también estarán favorecidas por el huracán Debi que ayer alcanzó categoría 1 y se prevé que este lunes toque tierra en la región de Big Ben en Florida lo anterior lo informó la Comisión Nacional del Agua en su último reporte el organismo señaló que estas condiciones climáticas en el país serán consecuencia del ingreso de humedad del océano pacífico inestabilidad en niveles altos de la atmósfera el monzón mexicano y un canal de baja presión sobre la sierra madre occidental la Conagua advirtió que las lluvias pronosticadas pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo el organismo hizo un llamado a la población para que se mantenga informada y atienda los mensajes de las autoridades para evitar a ti y a todo el auditorio de Radio Educación esta mañana como tú mencionas se dio a conocer el quién es quién en los precios de los combustibles y la canasta básica y el procurador federal del consumidor David Aguilar señaló que debido a que la mezcla mexicana se ubica en niveles de 71 dólares con 49 centavos pues se dio un incentivo fiscal pero solamente a la gasolina regular vamos a escucharlo y para esta semana más bien para el primero de agosto tenemos el resultado de la mezcla mexicana de petróleo el barril en 71 dólares con 49 centavos lo que implica que para el reporte tenemos los precios promedio nacionales en el caso de la gasolina regular en 23 pesos con 99 centavos en el caso de la gasolina premium 25 pesos con 51 centavos y en el caso del diésel 25 pesos con 62 centavos en esta ocasión únicamente tendremos incentivos fiscales para esta semana en el caso de la gasolina regular con 9.8 por ciento y también el titular de la Profeco habló acerca de la canasta básica y dice que si bien ha habido algunas variaciones hemos comentado ya en múltiples ocasiones la única sobre este asunto de los alimentos frescos en especial las frutas y verduras que han estado elevando su precio llegamos a tener el chayote a más de 100 pesos el aguacate se sigue cotizando por arriba incluso de los 100 pesos hasta este momento dice el titular de Profeco David Aguilar que a pesar de esta situación los 24 productos de la canasta básica están en un promedio de 812 pesos en el país aquí sus palabras pasándolo al tema de la canasta básica en el quién es quién en los precios nos encontramos con ciertos datos y vale la pena hacer la referencia y remarcar que son 24 productos que son el referente exacto para poder determinar los precios en cuanto a los acuerdos que se han realizado y los compromisos sobre todo de que esta canasta básica esté por debajo de los mil 39 pesos tenemos en este caso que reportar que la semana pasada la canasta básica la encontramos en un promedio a nivel nacional de únicamente 812 pesos con 14 centavos con estos productos en específico y también Elénica como señalaba se dieron a conocer algunos avances del tramo 4 del Tren Maya el que va a Cancún precisamente y Oscar Oscar Lozano Águila el titular del director general del proyecto Tren Maya dice que en este tramo se han transportado 89 mil pasajeros aproximadamente y también estuvieron aquí en esta conferencia las diablillas de Shocknacht que son un grupo de mujeres indígenas allá de Quintana Roo que juegan softball y bueno el presidente recordemos que es muy muy aficionado a este deporte del béisbol y el softball y bueno se tomaron la fotografía con él ellas juegan según lo que estaban mencionando ellas juegan descalzas y con los trajes y con sus trajes típicos es parte de lo que ocurre esta mañana Lérica si todo un deleite verlas a estas softballistas oye Carlos y ya se le preguntó al presidente sobre el nerviosismo de los mercados financieros y del nerviosismo del dólar el fin de semana se registró alzas ligeras alzas en estos momentos está en 19.59 no hasta el momento la exposición del Tremaya fue larguísima fueron más de 50 minutos del puro Tremaya y la primera pregunta es acerca de un asunto local de un reportero que pregunta sobre un candidato al Senado que parece que se coló pero sin duda será uno de los temas que se deberá abordar este día en la conferencia este nerviosismo luego de los datos de la recesión y la caída de la bolsa del índice Nikkei allá en Japón que sin duda el Bitcoin también estaba leyendo hace un momento que se está hundiendo sin duda es el nerviosismo de los mercados y va a tener repercusiones en nuestro país pues a ver si para la tarde tenemos esa información Carlos Calzada que tengas un excelente inicio de semana gracias y como le decía una ola de nerviosismo en los mercados de todo el mundo desencadenó una caída histórica en los índices principales este lunes las bolas las bolsas de Asia encabezadas por el bloque de Japón Corea del Sur y Taiwán se desplomaron este lunes siguiendo las caídas globales de la pasada semana y ante los temores de una recesión en la economía estadounidense todos están pendientes el principal indicador de la bolsa de Tokio el Nikkei se desplomó un 12% este lunes la segunda caída porcentual de su historia y la peor desde 1987 este nerviosismo reportado en los mercados financieros internacionales podrían ocasionar aquí en México que el dólar pueda rebasar por primera vez en dos años la barrera de los 20 pesos mexicanos los temores sobre el debilitamiento de la economía norteamericana exacerbados por noticias desalentadoras en el sector tecnológico y un informe laboral preocupante en Estados Unidos han generado un nerviosismo en cadena en todas las bolsas de valores incluyendo las bolsas europeas que también abrieron de manera negativa este lunes las acciones europeas tocaban mínimos de casi 6 meses en medio de una liquidación bursátil mundial por el temor de una desaceleración del crecimiento económico estadounidense frankfurt pierde más de 3% poco después de la apertura de este lunes mientras que parís cae 2.6 londres 2.3 madrid se dio 2.8 milán se desplomó un 4% y la bolsa mexicana de valores también está perdiendo y nos vamos a información internacional al menos 44 personas murieron en la franja de Gaza tras dos bombardeos israelíes que alcanzaron dos escuelas y un campamento de refugiados al interior de un hospital en el centro de Gaza la agencia de noticias oficial palestina guafa y medios de jamás informaron que en las escuelas de Hassan Salamá y al nacer las cuales albergan a familias palestinas desplazadas murieron 25 personas incluyendo niñas y niños que fueron trasladados a dos hospitales cercanos el ejército de israel dijo que atacó a militantes de un comando de jamás integrado en las escuelas y acusó a jamás de operar desde las propiedades civiles mientras tanto en líbano aumentan los temores de una guerra regional estados unidos reforzó su presencia en medio oriente y urgió a sus ciudadanos a salir de ese país ante la posibilidad de que se desate una guerra total entre israel y hezbolá francia italia y otros países también han pedido a sus ciudadanos abandonar de inmediato líbano hay que decir que las tensiones en oriente medio se dispararon tras el asesinato de ismail janille líder del grupo palestino jamás lo cual ocurrió en terán un día después de que un ataque israelí en beirut acabó con la vida de faud shukir alto mando militar del grupo armado libanés hezbolá y mientras aumentan los temores de un conflicto regional se multiplican los esfuerzos diplomáticos ante el riesgo de una escalada en medio oriente el g7 expresó su gran preocupación por los recientes acontecimientos mientras irán y sus aliados principalmente en líbano preparan una respuesta a asesinatos de dirigentes islamistas atribuidos o reivindicados por israel los gobiernos de estados unidos reino unido francia arabia saudita y jordania pidieron a sus ciudadanos abandonar lo antes posible líbano la situación se agravó con la muerte el martes en un bombardeo israelí en un suburbio de beirut de un alto cargo del jezbolá libanés y el asesinato al día siguiente en terán atribuido a israel del líder de jamás ismail han yye el líder supremo de irán el ayatolá liyamenei amenazó a israel con un castigo severo y el líder de hezbolá hassan hasrala habló de una respuesta inevitable el primer ministro israelí benjamín etanyahu aseguró que su país está preparado para cualquier escenario irán y sus secuaces buscan rodearnos con un anillo de estrangulación en siete frentes su agresión abierta es insaciable estamos determinados a defendernos en cada frente ya se acerca o lejos hezbolá e israel protagonizan duelos casi diarios de artillería desde el 8 de octubre al día siguiente del inicio de la guerra entre israel y el grupo islamista palestino jamás en la franja de gaza el sábado por la noche hezbolá afirmó haber disparado decenas de cohetes por primera vez hacia la ciudad de Beit Hillel en el norte de israel el ejército protestas que dejaron al menos 91 personas muertas finalmente renunció la primera ministra de bangladesh sheikh hasina luego de 15 años de mandato la noticia fue confirmada por funcionarios militares y del ministerio de asuntos exteriores tras la invasión de la residencia oficial de hasina en daca se tiene previsto que el jefe militar de bangladesh el general waker yu saman se dirija a la nación este lunes la honorable primera ministra ha dimitido ahora formaremos un gobierno interino y continuaremos nuestro trabajo para dirigir el país el país está asistiendo a un periodo de revolución en este momento había invitado a todos los líderes de los partidos políticos vinieron aquí y tuvimos una buena discusión allí hemos decidido formar un gobierno interino a través del gobierno interino se llevará a cabo todo el funcionamiento todos los asesinatos y las injusticias que han ocurrido tengan fe en el ejército en las fuerzas armadas me hago responsable de su vida y su propiedad y les doy mi palabra de que no se sentirán decepcionados recordemos que las protestas en Bangladesh comenzaron pacíficamente a finales de junio cuando los estudiantes exigieron el fin del sistema de cuotas para los empleos públicos escuchemos ahora el testimonio de uno de los manifestantes a través de los micrófonos de Radio Francia Internacional esto es un gran gran cambio para el país la primer ministra llevaba 15 años en el poder y esto se produce después de semanas de protestas de miles de estudiantes y si ustedes siguen las noticias aquí habrán visto probablemente que cientos de estudiantes han muerto durante estas protestas ayer hubo un total de 90 muertos en las calles así que ha sido muy tenso para nosotros hemos pasado muchas noches sin dormir el hecho de que de repente haya un resultado tan drástico es definitivamente muy abrumador y es algo que la gente está celebrando ahora mismo todos están fuera todos animando felicitándose unos a otros es un nuevo capítulo para nosotros el gobierno británico enfrenta los peores disturbios del país en más de 10 años más de una docena de manifestaciones han sido organizadas tras los asesinatos de tres niñas el pasado 29 de julio las movilizaciones comenzaron después de que influencers de extrema derecha propagaron rumores sobre la nacionalidad y la religión del presunto agresor de las niñas el gobierno de kit stammer quiere dar una imagen de firmeza en esta reunión de emergencia de su gabinete atendida también por los jefes de la policía con los que ya se reunió el jueves pasado entonces se decidió crear una nueva unidad contra la violencia callejera coordinando los distintos cuerpos de policía en Inglaterra e Irlanda del norte que es donde se están produciendo los disturbios y el uso de tecnología de identificación facial en las protestas pero desde entonces la situación se ha deteriorado sobre todo durante el fin de semana con disturbios en una docena de ciudades ataques a comercios musulmanes el asalto de dos hoteles de inmigrantes con lanzamiento de cócteles molotov aunque la policía consiguió proteger a los solicitantes de asilo y a los trabajadores los disturbios han derivado en enfrentamientos de extrema derecha con colectivos musulmanes y antirracistas y han dado paso a la anarquía y al pillaje y saqueo de tiendas en los últimos días el gobierno ha entregado fuerzas son más de 400 otro problema es que no hay espacio en las cárceles ya que solo quedan 700 plazas libres desde londres de en el postico para radio francia internacional tras casi siete años de ausencia el expresidente de la generalitat de cataluña carlos puigdemont anunció su regreso a españa pese al riesgo de ser detenido inmediatamente por enfrentar cargos por rebelión sedición y malversación de fondos tras casi siete años eludiendo la justicia española el expresidente de la generalitat de cataluña carlos puigdemont anunciado su intención de regresar a españa el líder separatista se enfrenta ahora a su detención inmediata si regresa al país del que huyó en octubre de 2017 puigdemont viajó a bélgica solo tres días después de la fallida declaración de una feroz batalla política y judicial con el gobierno y el estado español en una carta abierta al pueblo catalán puigdemont ha explicado que es muy consciente del riesgo de ser detenido pero subraya que su última opción para intentar evitar esta semana la investidura de un gobierno regional encabezado por los socialistas en Cataluña y de carácter pro español su orden de detención sigue en pie a pesar de la ley de amnistía impulsada por el gobierno nacional ya que el tribunal supremo consideró que no ampara el cargo de malversación de fondos lo que significa que Puigdemont podría enfrentarse a años de prisión si regresa y este fin de semana se registraron grandes movilizaciones en Venezuela en contra de los resultados de las elecciones pero las protestas llegaron hasta de estas elecciones en las que fue reelecto como presidente de Venezuela los venezolanos en Bogotá aún tienen esperanza la diáspora que en Colombia ya completa casi tres millones de personas no ha perdido la ilusión su mayor sueño sigue siendo estar junto a su familia así lo explica Eduardo de Pablos con lágrimas en los ojos como él Paola Pérez salió hace siete años de su país ahora tiene una hija en Colombia pero nada como estar en la casa de uno extrañando nuestra familia mientras tanto Guillermo Moreno porta una bubuzuela con pancartas varios denuncian la represión tras las protestas y las calles que alegan fraude es el caso de Daniela Navas porque están deteniendo a la gente en sus casas yendo a buscar a los testigos de las elecciones yendo a buscar a gente que salen fotografías de las marchas que están en Venezuela especial miedo por los que quedan los exiliados están seguros de que esta vez será diferente para Radio Francia Internacional desde Bogotá Paula Carrillo y como todos los días agradecemos muchísimo sus llamadas sus comentarios a través de las redes sociales y del whatsapp ruiste y leticia esquivel estaban asustados dicen creí que me había levantado demasiado tarde no no se preocupe son las 8 54 de la mañana y en un ratito más nos escuchamos en el noticiario vespertino también saludamos con muchísimo gusto a Lely Olivares y a través de el facebook a rocío garcía a guillermo hernández a juan mercado a juan ernesto guerrero mancera que siempre está muy atento y por supuesto también agradecemos a obsidiana granados herrera a todos ellos por sus saludos calurosos muchísimas gracias ya nos vamos trabajamos para usted en este noticiario matutino del 5 de agosto del 2024 en la redacción Josefina Mulato y Aida Aguilar coordinación nacional Manuel Mora coordinación internacional y realización Ángeles Medina edición de notas Gregorio Nájera y Fortino Longines controles técnicos en cabina Gonzalo Arteaga agradecemos muchísimo al departamento de redes sociales y en la lectura se despide Leni Cávila que tenga usted muy buen día